¡Hola mis amantes del terror! Ciertamente estás enhorabuena porque tengo unas noticias geniales para ti si te gustaría hacerte con un par de juegos gratis. De hecho te aconsejo que veas esto y se lo comentes a todos tus colegas cuanto antes porque no nos queda mucho tiempo y si eres rápido podrás hacerte con una colección completa de juegos sin haber pagado nada. Así que querido hermano y hermana, te veo genial para que puedas dar el siguiente paso hacia el... ¡Jugadores! ¡Bienvenidos al show de videojuegos! ¡Soy Ray Snake Eyes! ¡Y perfecto! Mi guía perdió las gafas y ya la hemos liado. ¡Yeah! Ahora supongo que seis ojos ven más que dos pero estoy seguro que aún así nos perderíamos igual. Bueno, estamos muy cerca de pasar un nuevo Halloween, Día de los Santos o lo que tú quieras pero lo más importante es que este 2023 una vez más lo vamos a vivir juntos. Por eso parece que nos lo han puesto en bandeja para muchos de nosotros en que podamos pronto disfrutarlo tanto solo en compañía de la mejor manera posible. Entonces, yendo al grano están regalando varios videojuegos y no son unos cualquiera sino que se tratan de unos muy especiales porque dentro del género del terror ya te adelanto que son de lo mejor que hay. Por eso si tienes una cuenta en la plataforma de Epic Games ahora mismo recuerda que tienes disponible el videojuego de The Evil Within. Y antes de deciros nada, efectivamente debes hacerlo a través de la Epic Store que es una plataforma de juegos únicamente en el PC como alternativa a Steam. La cual a decir verdad está bastante bien porque suelen dar muchos regalos constantemente. Por ejemplo, puedes hacerlo directamente a través de su página web oficial y vas a apreciar como en la propia portada de la misma si bajas un poco más acabarás encontrándolo dentro de un apartado conocido como juegos gratuitos. Eso sí, algo muy importante que debes saber es que esto lo tienes que hacer ya porque quedará disponible gratis solamente por un par de días. Y debo decirte que ya nos acercamos al final en concreto hasta el próximo 26 de octubre hasta las 5 de la tarde hora peninsular española. Esto entre otras significa que tienes que canjearlo antes de esa fecha o si no a partir de ese día te va a costar dinero. Igualmente si te haces con él dentro del plazo no te preocupes porque esto no es ningún tipo de prueba y si lo consigues ahora pues más adelante no te van a cobrar nada y además te lo digo por experiencia propia que no va a suceder nada. Entonces, para hacerlo simplemente debes pinchar en el juego y realiza la compra porque vas a ver como no tiene ningún tipo de coste y de hecho aparece que su importe eran de 20 euros. Por lo tanto, si estás interesado en probarlo ya debes saber que los requisitos son mínimos además de quedar compatible con los sistemas de Windows. Sin embargo, no olvides que en la casilla para marcar eso de proporcionar información aquí lo dejo a tu libre albedrío para que marques lo que quieras. Pero sinceramente tampoco te sientas forzado al hacerlo porque no es obligatorio pero para prevenir en que te envíen más adelante emails molestos de spam pues es mejor que lo dejes desmarcado. Ok, ten en cuenta que para jugarlo necesitas tu lanzador o aplicación de Epic Games para tu ordenador y puedes obtenerlo en la misma web en la esquina superior derecha así que hazte con ella cuanto antes. Esto también por ejemplo es completamente gratis y no tardarás mucho en tenerlo. De hecho, seguramente muchos de nosotros al igual que yo ya tendréis una cuenta creada porque en un pasado ya han dado bastantes juegos. Y sin ir más lejos, todos los que veis aquí en pantalla también los he conseguido gratis en su momento por eso precisamente os animo a que hagáis exactamente lo mismo porque más adelante podéis obtener nuevos. Y bien, esto es lo que necesitas que como ya puedes ver es muy fácil y no vas a tardar mucho en hacerlo. Donde ahora como nos aproximamos al Halloween es una idea genial para disfrutar de esta joya del terror que, si no lo sabías, fue creado por el mismo director del exitoso Resident Evil 4, el juego original de Shinji Mikami. La verdad que estoy muy contento de hablaros de este juego porque puedo decirte que es uno de mis títulos favoritos e incluso te diría que no tardarás en notar la inspiración a Resident Evil 4 en los primeros capítulos. Como consejos, The Evil Within, si no lo conoces, es un título intenso del survival horror con un manejo tosco. Tanto así que ya ha sido considerado como el Dark Souls del terror, pero no es para tanto. Más simplemente ten en cuenta que está hecho a propósito para darte esa inmersión donde no te sientas a gusto del todo porque para eso está el género. Mientras que el juego consta de varios capítulos y tanto la historia, los diseños de jefe y la ambientación han sido impresionantes. Por ejemplo, no olvides que nuestro protagonista Sebastián Castellanos tiene una barra de estamina y no puedes abusarte el sprint y el disparar todo el rato. Básicamente porque ya te adelanto que todos los disparos ni siquiera son certeros como uno quiere que vayan dirigidas, por eso como dijimos no es un título tan sencillo como se cree. De todos modos, si ves que te gusta mucho el juego, te recomiendo el que te hagas con los complementos o DLCs porque fueron geniales. Ya que se tratan de mayormente expansiones que junto con la historia principal vas a jugar con un nuevo personaje a través de nuevos capítulos. Más otros monstruos desafiantes y nuevos escenarios para que te pierdas. Si te interesa, ya sabes que son un total de 3, pero estos sí que te van a costar dinero, no en exceso, pero si te lo puedes permitir y te gustó el título original, pues estoy seguro que agradecerás probarlos. Por cierto, a su vez no olvidéis que si sois jugadores de PlayStation o Xbox, pues a través del servicio de PlayStation Plus están incluidos y lo mismo ocurriría con el Game Pass. Solo que aquí, ahora la gran diferencia en Epic Games es que son gratis y una vez los tengas en tu cuenta, van a estar siempre para ti. Mientras que los otros servicios, cuando dejes de ser suscrito, automáticamente los perderás. Ok, hasta aquí ahora llegamos al siguiente y resulta que este por ejemplo yo no lo conocía, pero simultáneamente están regalando otro título hasta el próximo día 16 que es de terror. Aunque ya te adelanto que esto no tiene nada que ver con el anterior, llamándose en este caso Eternal Threads un título bastante moderno porque salió en el 2022. Visto desde una cámara en primera persona a través de diversos rompecabezas narrativos sobre la manipulación temporal con decisiones y por supuesto consecuencias tras haber elaborado tus acciones. Sinceramente como os decía, pues de este tampoco sabía mucho, pero te cuenta que la historia sigue hasta 6 protagonistas por sus múltiples decisiones y varias líneas temporales. Las cuales, todas ellas, como quieras, vas a poder experimentarlas. De hecho, si lo prefieres, puedes perfectamente centrarte en la historia de un solo personaje en concreto, siguiendo sus decisiones a lo largo de diferentes líneas temporales y luego volver a empezar con otro personaje. Incluso también hasta puedes plantearte la historia en plan detective y analizar los resultados para después inferir las causas observando los efectos por la línea temporal en un orden inverso. Aunque otra opción es el que avances en orden cronológico y experimentes cómo se desarrolla la línea temporal mientras observas y cambias las decisiones que toman los personajes según avanza la semana. Y que por cierto, todos estos juegos que hoy te voy a comentar tienen sus logros propios por si te animas a intentarlos y que por supuesto están todos bien valorados. Pero bueno, ahora llegamos a lo segundo y esto es muy importante que permanezcas atento. Ya que como os dije, los anteriores caducan o más bien tienen una fecha de vencimiento para que te hagas con ello. Teniendo el recordatorio hasta el próximo 26 de octubre, pero resulta que justamente el mismo 26 de octubre aparecerán otras dos nuevas ofertas teniendo como resultado dos nuevos juegos gratis para ti. Así que una vez más no lo dejes pasar y métete en la aplicación para arrasar con todo teniendo hasta cuatro juegos gratis para ti de una sola atacada. Entonces, si no te has quedado contento con The Evil Within, resulta que el segundo juego de la saga viene incluido como una secuela directa lanzada originalmente en el 2017. La cual también queda disponible a partir del día 26 de octubre y muy importante que tengas en cuenta la promoción porque queda vigente hasta el futuro 1 de noviembre. Teniendo más o menos un caso como el de la primera parte sobre el tiempo que disponemos para que puedas reclamarlo y tenerlo en tu cuenta incluido. La verdad que sobre esta diferencia del primero obviamente vas a notar mucho como ha mejorado gráficamente pero también en lo jugable vas a notar un gran aumento. Ya que este supuso un gran cambio con la jugabilidad más ágil entre otras. Además, si probaste el título de Hi-Fi Rare, resulta que el mismo director es el que hizo este juego. Lo que está prácticamente asegurado que estés ante otro título muy bien ejecutado, solo que para mi gusto, como se eliminaron algunas mecánicas de la anterior, me hizo disfrutar más de la primera parte. De hecho, me sucede exactamente lo mismo con los escenarios, ya que el primero es lineal y este presenta algunos cambios a través de sus primeros capítulos en un mundo semiabierto, casi al estilo de Silent Hill. Lo que tampoco le sentó nada mal, pero posiblemente muchos preferimos dentro del género el que nos sintamos encerrados como en el primero. Lo bueno es que este no tiene DLCs, así que únicamente con The Evil Within 2 tienes ya todo preparado porque la franquicia solo lanzó dos títulos hasta entonces y posiblemente al darlo gratis ahora, muchos nos llena la esperanza que sea porque tienen pensado desarrollar un tercero. Lo que daría, como supuesto, el que más jugadores se animen a probarlo, pero como estuvimos hablando el otro día, es un tema complicado, ya que el director del primer título y la directora creativa se han marchado del estudio para trabajar en otros proyectos. Lo que ha supuesto un fuerte agujero para el estudio, aunque el director de la segunda parte sigue estando dentro de Tango Gameworks. Si te has fijado, ambos juegos no tienen malas notas como tal, pero sí que es cierto que la gran mayoría de los usuarios te dirán que han merecido un poco más. Pero igualmente esto no quita que nos han dejado con una gran anécdota en que las notas de Metacritic no lo son todo, porque luego te encuentras con juegos como estos que no recibieron grandísimas notas y estoy seguro que cualquier amante del género te hablará de ellos como juegos de culto. Además, yo me encuentro incluido entre ellos porque son juegos que merecen mucho la pena probar, si eres un fanático de los Resident Evil porque presentan unas mecánicas de juego y jugabilidades muy similares a la de los últimos remakes, los cuales hasta ahora posiblemente sean los más disfrutables y vistosos que hemos encontrado en la saga. Ok, por último tenemos otro juego menor, pero que van a dar igualmente gratis, llamándose Tandem a Tale of Shadow, otro que tampoco conozco mucho sobre él y que por ejemplo se lanzó en el 2021, siendo otro moderno. Esto igualmente como el anterior estará disponible a partir del 26 de octubre hasta el próximo 1 de noviembre, así que asegúrate de reclamarlo cuando pasemos esta fecha porque si no te lo van a cobrar. Entonces, para entenderlo un poco mejor, estamos ante un juego que redefine el género del puzzle y las plataformas con mecánicas de desplazamiento y vistas únicas más una estética excepcional. Aquí en teoría debemos ayudar a una niña llamada Emma y a Fenton su oso de peluche para que puedan resolver el misterio de la desaparición del famoso niño Thomas Kane. Por eso ambos deciden retomar la investigación abandonada que fue iniciada en Scotland Yard, e inspeccionando de arriba a abajo la mansión de la familia Kane, convertida ahora en un lugar tenebroso y espeluznante tras ser abandonada por los desesperados padres del niño. Y bien, colegas, esto es todo lo que debes saber por hoy. Te sientas preparado para este Halloween dándolo todo con tus nuevos videojuegos. Cuéntame ahora en los comentarios si te hiciste con ellos y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao!